Los lujos, dispendios y opulencia, escucho bien, los lujos, dispendios y opulencia en el ejercicio del poder han llegado a su fin, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y leo lo que publica en el portal de la revista Proceso Álvaro Delgado. En el Plan Nacional de Desarrollo de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que entregó al Congreso de la Unión su compromiso de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad heredada por una pequeña élite que manejó el país a su antojo sin atender las necesidades nacionales y atenta solo a la expansión de sus negocios. En el apartado de Política y Gobierno, López Obrador reiteró su diagnóstico de que la creciente corrupción y la utilización facciosa de las instituciones conformaron una oligarquía excluyente en México que condujo a las actuales condiciones y por ello erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio. Con ese propósito, el Poder Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo. Yo quiero soñar, Toño. Quiero tener esperanzas honestas, firmes, de que se acabaron los viajecitos en helicóptero de los... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama este cabrón? Emilio Gamboa Patrón. Gracias, don David. Don David está más cabrón que nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Emilio Gamboa Patrón cuando era senador, que agarraba el helicóptero y se iba a jugar golf a Campo Marte con el presidente, en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Los Gamboa Patrón que paraban el helicóptero en lugares protegidos. Híjole, Vicente. Y una larga lista de cabrones, ¿no? Ah, bueno, no vamos muy lejos. Perdón, Toño. Los José Antonio Meade que agarraban el helicóptero y se iban al rancho de Fox. ¿Te acuerdas aquellas imágenes que presentamos aquí en Sin Censura? Que se iban al rancho de Fox a una presentación y que luego se regresaban a la Ciudad de México en el helicóptero. ¿Por qué ellos se merecían? ¿Por qué ellos se sentían merecedores de agarrar el helicóptero? Porque ¿cómo va a hacer falta la presencia del secretario en el rancho de Fox? Y el secretario después, horas después, es necesitado en la Ciudad de México. Pues eso, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que presenta Andrés Manuel López Obrador, se acabó. Se chingaron esos de la élite que se sentían tocados por Dios. Te faltaron unos, Vicente. Los Moreno Valle que tomaban su helicóptero desde Puebla, helicóptero oficial. No digo más, there is my case. Pero bueno, sí, pero otra situación que tenemos que analizar aquí es que, ok, se acaban estos lujos, dispendios y opulencia de los servidores públicos. Pero esos servidores públicos, ex servidores públicos, siguen teniendo sus lujos, dispendios y opulencia de lo que ganaron en el servicio público. Lo estoy reiterando, estoy siendo, utilizando plonasmo, estoy siendo reiterativo, valga la redundancia, porque quiero que usted se dé cuenta, eran servidores públicos. Hoy son ex servidores públicos, pero con ese servicio público, pues es raro que hayan ganado estas fortunas. ¿Tú crees que los gamboa, patrón, como tú les dices, no tienen chance en estos momentos de ir a cualquier otro campo de golf en helicóptero? Bueno, es que nada más lo señalaba como ejemplo. Entre esa élite, pues obviamente está Carlos Romero de Champs, está un Carlos Salinas de Gortari. A ver, explícame, Toño, explícame nada más el caso de Carlos Salinas de Gortari. ¿No fue toda su vida servidor público? Sí. Hoy no tiene pensión. Hoy se supone que tampoco tiene escoltas pagadas por el gobierno. ¿De qué se mantiene? ¿En qué casita de interés público de Infonavit vivirá don Carlos Salinas de Gortari, que se exilió en Dublín, en Irlanda? ¿Te acuerdas después de los jaloneos cabrones políticos cuando dejó un desmadre en el país? ¿De qué vivirá? ¿De sus rentas? Es exactamente lo que iba Vicente, es exactamente lo que iba. Está excelente que el presidente... Por lo menos Cedillo, creo que da clases en Princeton. Pero ¿y Carlos Salinas de Gortari? ¿Tú has sabido? A menos que viva de préstamos de Carlos Romero de Champs, el líder petrolero que tiene muy buena lana. O de Diego Fernández de Ceballos. Ándale, perdón, tengo por interrumpirte. Que también es servidor público. Es que a eso iba. Me encanta esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Me fascina que se acaben los lujos, los dispendios y la opulencia. Me encanta. De verdad, estoy muy emocionado de que eso, si verdaderamente lo van a hacer, que eso vaya a pasar. Estoy así verdaderamente emocionado, Vicente, y público consentidor. Sin embargo, pues me queda la duda. Y esos que lo ocuparon, esos que tuvieron esos lujos, dispendios y opulencia a costa del pueblo, ¿qué? ¿Esos qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Oye, Toño, ¿o será que yo siento que Carlos Slim, de alguna manera, también era prestanombres de Salinas? Bueno, eso también es... Es que yo pregunto, ¿a qué se dedica? ¿De qué vive Carlos Salinas de Gortari? Otro personaje, Enrique Peña Nieto. ¿De qué vive un Enrique Peña Nieto? Uy, Vicente. Si fue servidor público todos estos años. Sí, yo dudo mucho que algún, no sé, no sé, vamos, no sé cuál ha sido su trayectoria en la abogacía, pero dudo mucho que un despacho lo contratara como estaba. Bueno, a lo mejor sí trabajó en algún despachillo por ahí, ¿no? Pero... Nótese tu sarcasmo. Pero pues no manches. Nótese tu sarcasmo. Imagínate pedirle a Enrique Peña Nieto que te defienda en un caso penal. No mames, toño. En un juicio penal, en un... O en un este... Mejor güyo, quebroso. Imagínese usted que se está divorciando y le dice, oye, Peña Nieto, échame la mano. Este, necesito que me eches la mano con las costas del divorcio. Imagínate, ¿no? Pues termina quedándose con... Con todo del marido y de la mujer. Te puede dar consejos muy... Hojaldras, ¿no? No, no. Chíngatela. Bueno, a ver. Toño, amigos, eh...